buenos días amigos un tutorial más ya estamos de vuelta generalmente me gusta subir los vídeos los días lunes o viernes o sábado pero eso es cuando tengo vídeos un poquito más largos que toman más tiempo de editar y cosas así por el estilo generalmente si tengo un vídeo corto lo sube lunes y después puedo subir otro el viernes o el sábado la misma semana sino hasta el próximo lunes pero pasaron dos cosillas que impidieron que subiera el vídeo de esta semana a tiempo uno de ellos fue este pues estoy sufriendo de unos pequeños problemas ahí con unas piedras en el riñón ya tengo tiempo con ese problema pero tuve un pequeño episodio nada grave un poquito no fue y vino ya estamos bien gracias a los que se preocuparon y pues la otra razón la verdadera razón por la cual no hemos podido subir los vídeos a la hora que generalmente lo hacemos me le pasaba jugando black mid wukong y estaba bien obsesionado con cargarme a este mendigo boss el ying tiger después de extenuantes horas de trabajo y de estar intentando pues ya me lo cargué ya podemos seguir adelante con nuestras vidas y empezar otra vez a retomar nuestros vídeos so anteriormente la semana pasada hice una pequeña encuesta de hecho machos ocho días al momento de grabar este vídeo y les pregunté que qué era lo que quería ver hay mucha gente que me está pidiendo diferentes vídeos diferentes cosas porque como que retomamos uno y quieren seguirle pero después encuentro otra cosa a por eso hice la encuesta y lo que ganó fue herramientas de hackeo de cámaras y localizaciones de equipos aparte también puse como opción una miniserie de csi linox que hicimos el vídeo de como a una introducción básicamente al ser operativo también viene el vídeo no es como que ya no voy a hacer los vídeos que no ganaron la encuesta simplemente los voy a hacer después a otra de ellas también era una miniserie de vídeos de wallstar es una súper herramienta bien perrona para administración de redes totalmente gratuitos o eso también lo voy a hacer nada más viene después lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver una herramienta para localizar equipos bien rápida bien sencilla vamos a abrir nuestra terminal como siempre ok y lo primero que voy a hacer es entrar a mi texto porque me gusta descargar las herramientas y saber así que lo que tengo aquí tengo la descripción en la descripción del vídeo los enlaces la herramienta que vamos a utilizar ahora se llama hound vamos a darle una descargada rápida ahí está le vamos a irse de hound para entrar a la carpeta y esta herramienta está bien padre porque no tienes que hacer como que mucha instalación y instalar requisitos y todo ese show nada más le vamos a decir sudo bash hound punto sh le damos enter para correr ponemos nuestro password para los para sudo te va a decir aquí que si quieres utilizar un cloudflare tono le vamos a decir 10 y le damos un entero y aquí nada más vamos a esperar a que empiece a descargar el cloudflare tono ya correr la instalación dentro de este dentro de esta computadora de todas maneras está esta herramienta la vas a estar corriendo localmente dentro de tu computadora sólo cual quiere decir dos cosas si estás pensando utilizar esto como este para localizar un equipo dentro de una herramienta dentro de una computadora en tu red local pues no tiene sentido porque es dentro de tu red local pero obviamente esto lo vas a utilizar para localizar una computadora fuera de tu red tienes que utilizar dos formas una abrir un puerto dentro de tu router o firewall para que la computadora local que tienes corriendo este php server sea accesible desde fuera del internet a la persona a la que le vas a enviar el enlace o utilizar algún tipo de herramienta como dns doc para darte una dirección de red fuera de tu red y enlazarla a tu computadora local tengo varios vídeos sobre cómo utilizar esas herramientas así que les voy a dejar también los enlaces para esos vídeos de cómo utilizar estas herramientas para poder accesar computadoras dentro de tu red fuera de tu red en la descripción del vídeo So aquí una vez de que tengas ya cualquiera de esas formas para conectarte a este enlace que técnicamente está corriendo dentro de tu computadora localmente le enviarías este enlace a la persona o a donde quieras encontrar el dispositivo si perdiste tu celular mandas un mensaje de texto o alguna aplicación que tengas por ahí de chat whatsapp lo que tú quieras y en el momento en el que esa del dispositivo accese a este enlace le voy a dar por ejemplo aquí clic derecho le voy a decir open link te va a mandar como a una especie de página que hace un poquito de phishing se le llama pero estamos tratando de encontrar un dispositivo así que de alguna manera tenemos que hacerlo Esto no era parte del trato Ok, so si te fijas aquí te da Location Chat GPT 4 Te dice Hi, welcome to Location Chat GPT Turn on your location To find people near you What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Te tiene que dar por aquí para utilizar la localización obviamente le vamos a tener que decir allow si te das tonight entonces no se puede porque es parte de y ya después aquí dices oh chido Chat GPT vamos a poner hola y nada más te va a estar diciendo cosas que están predeterminadas dentro del script pero eso no importa si nos vamos a lo que está pasando en nuestra terminal una vez de que se le dio el permiso aquí te está dando cierta información right gathering information report utilizamos Mozilla para abrirlo te está diciendo información sobre el dispositivo browser name etc etc cpu con 8 cores el tamaño de la pantalla que se yo etc etc y aquí tenemos un poquito más de información pero lo más importante es aquí está la dirección de IP de el dispositivo que está abriendo este este enlace y en la parte de mero abajo aparte de tener la dirección de IP tenemos user denied geolocation permit pero no lo hicimos y aquí te está diciendo latitud y longitud y te dice map location con google maps si le damos aquí clic derecho y le decimos open link nos va a abrir una ventana en google maps y nos va a estar dando la localización de donde se abrió ese enlace ahora si te fijas aquí me está dando yo no sé ni dónde es esto la verdad argos cruises seattle waterfront aquí te está diciendo de que aparentemente yo abrí este enlace en el medio de la nada estoy afuera esta es mi oficina secreta bajo el agua no te creas lo que está pasando es que yo estoy utilizando obviamente un un túnel VPN porque no me voy a estar yo mismo doxeando en el internet y esta es una de las razones por las cuales siempre tienes que estar utilizando cuando estás haciendo todo tipo de cosillas por allí que pueden ser de dudosa proveniencia utilizar formas para estar guardando tu rastro en este momento yo estoy utilizando un túnel VPN totalmente gratuito que se llama Proton VPN también tengo un video sobre Proton como usarlo como instalarlo bastante bueno deberían estarme haciendo advertising en el video porque ya les he hablado bastante de ellos pero es porque simplemente está chido y aquí me está diciendo aquí te está diciendo que estoy en el medio de la nada si nos vamos un poquito por afuera dice que estoy en Seattle cuando en realidad no estoy en Seattle yo vivo en Chicago pero ahí está bien rápido bien sencillo descargas Hound corres como siempre descargar las herramientas utilizar las herramientas es lo más fácil lo más difícil es la ingeniería social para hacer de que las personas abran tus enlaces abran tus imágenes este enlace de igual manera una vez de que lo metes después de que abres los puertos para poder ser accesable accesable o accedido fuera de tu red puedes guardarlo detrás de una imagen detrás de un audio ya va dependiendo pero el punto es esta herramienta es bastante buena para localizar equipos en cuanto se abre un enlace bien rápido bien sencillo espero que te haya gustado espero que te haya ayudado hasta la próxima hasta la próxima